El número 4 corresponde al ejemplar de nombre Guerrero de la Graciosa. Tiene registro reportado de allí Occidente, 17, 45, 41, 74 meses color castaño. Criador, criadero de la Graciosa. Propietario, criadero de Rancho. Pasta en el criadero J3M, en Punza, Cundinamarca, Monta, Itor Montero. Guerrero de la Graciosa, la cinta azul en la categoría de 61 hasta 77 meses. Hacemos también un reconocimiento en este último día de esta sexta mundial de comprepaso al colombiano Indeportes, opción hoy. RCN, Munera Isman Radio y Paisa Visión, a Teleproducciones, al Sistema Sonoro de Colombia, a Vivir en el Poblado y desde luego al periódico El Mundo y a su producto recta final, la revista especializada en los caballos de carreras. Parólico por el Gracias. Gracias.